buenas bienvenidos a mi canal tarot de hoy sol y luna muchas gracias por estar aquí por apoyar el canal y recuerda si alguno de estos mensajes no es para ti solamente déjalo fluir déjalo fluir porque esto se trata de energía y vamos a comenzar a ver qué tenemos para hoy que nos está diciendo las energías para el día de hoy bueno yo veo que tú tienes algunos problemas siento también que tus energías se van a estar como desbloqueando y puede ser que haya algún tipo de enemigos o personas que no te hacen la vida fácil esto puede ser en el trabajo es como que va a haber también muchas críticas o puede ser que haya algún tipo de críticas a tus espaldas van a pasar cosas como que te encierras un poquitito no digo que sea para todos pero básicamente lo bueno es advertirles que esto es simplemente porque hay personas que te tienen mucha envidia mucha envidia así que cuidado con esas personas porque quieren como que dañarte emocionalmente y esto puede ser en el trabajo te dije o en tu vida personal básicamente o en alguna actividad tuya que quieren dañarte 7 cosas para que te las creas pero son mentiras y además es como que son envidias o sea te van a estar criticando bueno las personas siempre critican así que no tienes por qué hacerles caso veo también que hay un asunto que está un poco como trabado un asunto que estaba trabado que estabas esperando una resolución o algo así bueno si esto te va este mensaje un asunto se destraba algo que estabas esperando pero que de pronto se va a estar destrabando primero te tienes que destrabar tu ojo porque yo veo que te sientes un poco como trabada trabado puede ser en tema de dinero también no está mal pero veo que hay algunos escozos esos escozos se van a estar destrabando así que quedate tranquila tranquilo pero veo sí que lo estás peleando si estás esperando algo se destraba pero hay que esperar un poquito es un momento de transición así que no te preocupes en la parte amorosa también tengo que decirte algo muy fuerte porque para mí puede ser que algunos hayan discutido mucho que hayan peleas o hubo demasiadas peleas o hubo peleas como alguien en el medio que los hizo pelear o algo así bueno esta persona en función a lo que estoy viendo parece ser que está tranquila pero no es así si es alguien de tu interés te parece que está tranquila que su mundo está tranquilo y no es así hasta el punto que también siento que hay alguien en su vida que le está haciendo un poco como la vida imposible entonces quiere acercarse hacia ti no con un propósito específico no no tiene un propósito específico sabe que te buscará quiere buscarte quiere saber de ti pero no con un propósito de relacionarse amorosamente que después pase algo bueno es otro tema pero no quiero hablar contigo justamente para relacionarse amorosamente si quiere de pronto salir un poco de donde está oxigenarse y justamente digo que no se puede callar que gustaría contarte todos sus problemas porque sabe que tú podrías escuchar sus problemas que no hay nadie que con esos problemas solamente tú eso es un mensaje para algunos por supuesto que es bastante puntual no así que bueno evidentemente no se puede callar porque tiene muchos problemas y quiere hablarlo contigo pero reitero no es que viene o que aparecerá sé que se atreve a aparecer por una cuestión amorosa obviamente que se aparece es porque tiene algún sentimiento de lo contrario no aparecería pero no es para arreglar algo no es porque tiene problemas porque está peleando se está peleando con alguien o tal vez con su propia pareja o no sé qué pero que de pronto aparece o quiere aparecer en tu vida te va a parecer increíble no se va a poder callar pero justamente salen muchas cosas a la luz en esa charla siento que va a ser una charla muy positiva a pesar de las circunstancias pero dependerá mucho de si se atreve o no se atreve así que tú te estás desbloqueando y acá hay alguien que también comienza a desbloquearse así que te reitero que puede aparecer pero solamente para hablar de sus problemas pero como te dije siente cosas por ti y va a aprovechar para meterse en otros temas cuando deje de hablar de sí mismo a esa persona algo así siento por eso no es para todos este mensaje sí siento que hay algunos de ustedes que tienen problemas personales que de pronto bueno esto va a haber quedado un poco de tiempo esto así que no te hagas problema hay que darle un poquito de tiempo es una transición es para aquellos que estén pasando un problema bueno ya que está porque esta vez bueno ves esta carta está leyendo los problemas que que es como abstencia que tienes al principio ahora salen tres cercanos mayores que no solamente son positivos sino que además son la luz de la esperanza para ti es la luz de la esperanza para ti primero tenemos esta carta que es el juicio de dios acá siento que hay cosas energías tuyas que se van a estar renovando alguien quiere renovar el amor contigo es un mensaje para algunos alguien quiere renovar el amor contigo pero dependerá mucho de cada uno de ustedes porque por ejemplo tú no quieres una relación a medias tú quieres todo o todo o nada eso es lo que vas a estar como como imponiéndote te vas a estar imponiéndote eso es lo que pasa por eso que hay tantos problemas en principio te impones pero no con violencia te impones simplemente con energía te pones con la verdad te pones con inteligencia y de pronto esos problemitas tuyos se van a estar como resolviendo ahora sí veo la resolución de aquellos conflictos o problemas que tú tienes cosas que se destraban ahora sí los veo también a nivel amoroso mira alguien quiere destrabar un asunto contigo por eso sabes por qué porque tiene muchas señales tuyas tiene muchas señales tuyas y ha visto algo algo ha visto en su mundo personal que no le gustó nada por eso quiere hablar de sus problemas y por eso no se va a callar si está totalmente solo solo y de pronto no tienes a nadie es como que dios no se olvida de ti dios no se olvida de ti dios quiere decirte algo quiere darte muchos mensajes por supuesto cosas que salen a la luz muchas cosas van a salir a la luz que son grandes verdades que tiene que ver con el amor que te puedes dejar en shock en algunos casos estas verdades te las va a decir alguien para que cambies de opinión por ejemplo algunos resultaron ya están cansados bueno te quieren convencer de alguna manera pero no son mentiras no son mentiras tal vez hay un poco de exageración pero no son mentiras alguien tiene muchas señales tuyas y de pronto las ve ahora no las ve antes ni después no las vio ahora porque por las cosas que le están pasando como te dije al principio con todas esas peleas que yo veo que en su mundo hay muchas peleas no sé por qué pero hay muchas peleas está viendo las cosas con mucho más detenimiento ahora está mucho más enfocado enfocada en sus cosas y también tiene mucho enfoque en ti si es alguien de tu interés pero como te dije tú no quieres de pronto un amor a medias tú quieres o todo o nada vas por todo o vas por nada eso es lo que tú quieres esta es una carta que te representa como que si tienes un problema si tienes a alguien que tú cuidas o tienes una gran preocupación por alguien que estás cuidando puede ser un hijo una hija un familiar que no te preocupes porque está como amparados por dios están amparados por dios y protegidos por dios este es un mensaje bueno para algunos pero el amor yo veo que el amor está muy fuerte acá pero es tu energía la que atrae todo esto bueno así que se terminan muchas cosas que estaban inconclusas pero que de pronto esto no puede continuar así a nivel amoroso a nivel amoroso tienen que ir por el sí o por el no básicamente por eso aparece esta carta que es el juicio y el juicio te dice claramente que acá si veo una reunión pero es algo como dado por dios cuando estén dadas las condiciones divinas tanto tuyas como de esa persona que yo veo que tiene muchos problemas y que está discutiendo que está haciendo cosas no sé qué le pasa cuando estén dando las condiciones todo esto se va a estar dando está en tu camino obviamente también es una carta de mucha protección como te dije y también hay muchas energías y muchas ganas de hacer cosas muchas ganas de hacer cosas por eso te van a estar criticando tú no tienes por qué preocuparte por los demás y vas a hacer las cosas bien es como que te van a estar buscando el punto a ver en qué te equivocas en qué no te equivocas esto puede ser el trabajo también no te van a buscar el pelo el huevo básicamente no te preocupes te están desbloqueando las personas hablan porque se envidia y alguien quiere reconectar contigo alguien quiere traerte la palabra exacta porque seguramente está viendo cosas cosas tuyas que le gustan pero también quieren algún tipo de reconciliación en el fondo habrá una reconciliación y como te dije al principio hablará de cualquier tema personal porque tiene muchos problemas pero después en el fondo intentará una reconciliación va a empezar a tantear un poco el terreno a ver cómo está el terreno si estás totalmente sola o solo yo veo también que hay alguien que comienza a hacerse ilusiones contigo a nivel amoroso esto es alguien que Dios te pone en tu camino porque porque Dios Dios te busca un amor un amor te busca sin que tú sepas un amor te busca sin que tú sepas un amor te busca sin saber que eres tú si estás solo o solo porque hay alguien que es exactamente para ti y tú lo sabes eso y la otra persona tampoco hasta que se van a conocer y siento que muy pronto va a aparecer como un milagro esto un milagro para aquellos que están sola o solo un amor te busca sin saber que eres tú y se van a estar conociendo o ya se conocen tal vez no tal vez puede ser que se conozcan porque Dios pone acá esa esa cuota para que se conozcan para que estén juntos es una carta hermosa esta ¿no? obviamente es el juicio nos pone uno frente al otro para que se amen básicamente eso es lo que significa esta carta representa muchas cosas pero bueno obviamente también es una protección para este amor y bueno y la estás atrayendo vamos a continuar a ver que tenemos aquí bueno estás en un proceso espiritual y de pronto vas a estar un poco sensible ojo que vas a estar muy sensible puede ser que haya personas que te van a decir algo y tú los tomas mal no es un poco tu sensibilidad ten en cuenta eso entonces nadie te quiere lastimar nadie te quiere decir nada malo pero puede ser que alguien inclusive algún familiar o alguien te dice algo y tú lo tomas mal tranquila, tranquilo es parte del proceso espiritual que estás que estás abriendo porque te estás desbloqueando estás desbloqueando las energías del amor también y me dicen también que hay caminos nuevos que tú tienes que tomar por ejemplo hay un sueño que tienes que perseguir hay algo que tienes que terminar hay algo inconcluso que tienes que terminar bueno hay caminos nuevos no dejes de hacer todo aquello que se te ocurra en tu cabeza porque pueden ser caminos nuevos no dejes de hacer cosas a nivel amoroso siento que también puede ser que hay una comprensión de alguien con respecto a ti porque tienen una comprensión un poco más espiritual de la vida y también del amor tal vez alguien se escondía del amor pero ahora está mucho más pendiente de ti lo que pasa es que yo veo sigo viendo problemas como que tienen que resolver asuntos como que su vida no es fácil como que esta atiende a varias personas tal vez está ayudando a su familia no sé veo que tiene muchas cosas que hacer y de pronto el amor en estos momentos tal vez no es el eje de su vida entonces hay una conexión espiritual que todavía está vigente así que cuidado con esto pero alguien no puede callar quiere acercarse y hablar de todo de toda su vida pero en esa conversación si es que se da va a ser muy espiritual saliendo a la luz muchas verdades especialmente que te quiere te va a decir de otra manera por supuesto así que te va a dejar eso pero es como es como que sea como sea sea un amor del pasado un amor nuevo es como que no vas a saber bien qué hacer pero lo importante es que esté en tu camino está en tu camino es como que te va a tomar un poco por sorpresa es más puede ser que te proponga algo yo siento que a ti te van a proponer algo o esa forma de amar esa forma de vida que te proponen es como que te pone un poco un poco inestable básicamente vamos a decirlo así que vas a tener que ver qué haces no vas a saber qué hacer para alguno de ustedes por supuesto vamos a continuar pero que alguien no se puede callar las ilusiones mira acá está mira si en el caso de alguno de ustedes este amor es alguien que realmente se aprovechó de ti aparecía desaparecía te mentía estaba con alguien ese tipo de amores bueno es como que vas a enfrentar la verdad acá está vas a enfrentar la verdad puede ser que te ilusiones un poco pero tienes que una advertencia esta es una advertencia si es alguien de tu interés pero que de pronto ustedes saben quién es si te mintió hizo muchas cosas es como que tienes que enfrentar las cosas te puede ilusionar pero tienes que ver qué vas a hacer tienes que tener mucho cuidado porque alguien que te hizo una vez dos veces te le puedo hacer tres así que ese es un mensaje para algunos no para todos porque te va a ilusionar y alguien se ilusiona contigo y tiene sentimientos pero tal vez la forma de ser su forma de vida o su forma de actuar tal vez no te va tanto tienes que evaluar todo eso es una advertencia nada más porque muchas cosas van a salir de la luz hay enemigos acá también veo algún tipo de enemigo enemiga tal vez bueno vamos vamos a sacar las dos últimas cartas bueno mire el sol y los amantes la verdad sale la luz acá estaba la luna ahí sale el sol muchas cosas estaban ocultas y salen de la luz que tienen que ver con el amor obviamente muchas verdades salen de la luz yo siento que tú estás muy cerca del amor pero tienes que evaluar bien lo tienes que evaluar bien porque te va a decir muchas verdades y además es como que te va a emocionar lo que te va a decir pero tienes que ver quién es tienes que pensarlo tienes que tomar una decisión y tener mucho cuidado no te olvides las advertencias no te olvides de eso bueno hasta aquí llegamos espero les haya gustado la lectura bendiciones por la próxima no te olvides